Sentinel es el nuevo híbrido de la marca Alta Seed que va a complementar el portafolio comercial que ya tenemos. Sentinel es un híbrido de ciclo corto, de ciclo precoz, con muy buen tamaño de planta, una panoja semi abierta, un grano bastante grande, un grano de color rojo intenso, esto facilita siempre en la comercialización. Sentinel es un híbrido que tiene la tecnología agro y Sentinel es un híbrido que también tiene buen rendimiento, tiene muy buena sanidad y además es un híbrido bastante estable en condiciones adversas. Gracias por ver el video.